¿No te parece que estén viajando? ¿No te parece que estén viajando? Qué linda, ahora de la mano de los periodistas Iván Kirichenko y la periodista e ilustradora Paz Artori, bienvenido, es un gusto que estén aquí con nosotras. Muchas gracias, un placer y gracias por la invitación, obviamente. Muy lindo estar con ustedes. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir este libro que estamos viendo? A ver ahí, para no ser brillo. Que empiece Iván. La idea surge de la práctica diaria, más bien nocturna, de leerle cuentos a mi hijo, yo tengo un nene, Valentín, de cuatro años, que cumplió hace unos días, y la mayoría de las noches como que me ha tocado el rol de acompañarlo a leerle los cuentos por ese reparto de tareas que hicimos con mi esposa Romina. Y bueno, después de leerle los cuentos, ver sus reacciones, explorar, inventarle, improvisar, todas esas cosas, como que una noche, no recuerdo cuándo, bajaba por la escalera después del dormitorio de él y le digo a Romina, ¿vos sabés que tengo ganas de probar? A ver qué tal si le escribo cuentos, porque me gustaría llevarlo a dormir con cuentos escritos por mí. Y bueno, dale, probá. Y bueno, empecé a escribirlos, me empecé a enganchar, y de repente, después de los tres primeros cuentos, digo, pero si esto no tiene ilustraciones, no va a funcionar. Claro, porque es para niños. Y entonces... Ahora, antes de las ilustraciones, ¿por qué se te ocurrió, o qué te disparó, que la temática sea conocer el mundo? A ver, se me mezclaron muchas cosas. Desde chiquito, yo tengo un gusto muy particular por la geografía, por conocer el mundo, por viajar. Con algunos lugares, estoy particularmente conectado, algunos lugares que están en el libro, fueron elegidos para algunos de los cuentos. Y por otro lado, no sé, pero tenía ganas de transmitirle cosas. Yo no creo en eso de imponerle ideas, ni valores, ni nada. Pero sí creo en algo de, por lo menos, transmitírselos, como insumos para el viaje de la vida. ¿Los tomará o no? Bueno, eso después se ve. Como un maletín con herramientas. Exactamente. Después ven si los utilizás o no. Exactamente. Algunos valores, como levantarse después de un fracaso, después de una caída, como trabajar en equipo, como cuidar el medio ambiente. Entonces, dije, bueno, estos pueden ser buenos vehículos para transmitírselos. Lo podemos entretener, le podemos inculcar el gusto por la geografía, por conocer otros lugares, por conocer un mundo que es diverso, que es rico, que es atractivísimo. Y al mismo tiempo, transmitirle cosas que le puedan servir. Dejarle cosas. De ahí surgieron estos cuentos y de ahí se armó el equipo con Paz. ¿Cómo se conocían con Paz? ¿A través del periodismo, el trabajo? Sí. Llegamos a trabajar juntos en el Semanario Búsqueda. Yo trabajo todavía ahí. Iván fue editor de política. Entonces, bueno, un día me llamó y me dijo, tengo estos cuentos, no tienen cara, Polo y Analia, necesito ilustraciones. Y, bueno, sabía un poco de mi trabajo, mi otro costado, que era el dibujo y la ilustración. Así que, bueno, le planteé hacer un proyecto como un poco más grande, ¿no? Digo, no solo estos tres cuentos. Y, bueno, así fue que empezamos a trabajar juntos y Iván escribió un montón de cuentos más y nos pusimos a ilustrar y se lo presentamos a Penguin Random House. Un día, una reunión bastante informal y salimos chochos los dos. Nos habían dicho que les había gustado, así que se transformó en un libro. ¿Cómo es el trabajo de ponerle cara a los personajes? ¿Es en conjunto? ¿Vos tenés una idea? ¿Te las imaginás de una forma? ¿Vos, ¿no? ¿Sola creás? Como esto es nuevo totalmente para ambos, se imaginan, ahí va, se maneja búsqueda, editor de política, o sea, no hay nada que ver con lo que uno podía esperar de mí. Como que no tenemos un formato preestablecido. Bastante menos críticas vas a recibir. Sí, sí, claro. Entonces fue como que todo fue fluyendo. Y la verdad que trabajamos muy bien en equipo, lo disfrutamos mucho. Yo, obviamente que Paz no lo va a decir, pero más allá de que es su primer libro, este, es Messi, Cristiano Ronaldo. Yo cuando la llamé sabía que esto iba a ser así. Claro. Entonces fue llamarla, transmitirle los cuentos, si le gustaba la idea. Yo en realidad tampoco tenía la idea de hacer un libro. Fue María Paz que me lo propuso. Lo mío era solamente para los cuentos de Valentín en las noches. Al final, como que fue tomando cuerpo la idea. Y fue, bueno, ¿qué te imaginás? Y yo lo espero. Y cuando llegaron dije, sí, son ellos. Sí, claro, son ellos. Son Polo y Analia. Habíamos hablado de que los personajes fueran de cierta manera universales. Claro. Es decir, que no estuvieran asociados a una nacionalidad y que también en ese recorrido por el mundo ellos visitan un montón de lugares en donde físicamente las personas son distintas. Entonces, en cuanto a ilustración, bueno, tratamos de situarlos un poco en unos personajes que a los niños les resultara como atractivo. Esa imagen está clarísima. Exacto. Y que también se vieran las diferencias culturales y étnicas. Ahí, Coco, va pasando algunos de los cuentos. Bueno, ese último que mostrabas es en Nueva York donde un poco lo que se hace es transmitir la diversidad y el carácter cosmopolita de Nueva York y cómo todos tenemos que aceptarnos más allá de los destinos e incluso tratar de hacer un esfuerzo por entender al otro aprendiéndole los idiomas del otro y cómo es bueno dar la bienvenida al que viene de afuera. Después mostrabas el de Australia que pasa por el lado del cuidado del medio ambiente van por Costa Rica donde también es cuidar a los animales y respetar su espacio. Recién Lucía te decía que es menos crítico que el tema político. Ahora, yo te digo que los chicos, los niños son bastante críticos de la mamá más dura porque si hay algo que no le gusta ¿cómo tu hijo fue el primer el que escuchó el libro por primera vez? ¿Fue el primero? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Cuál fue la reacción de él? A ver, empezó como, claro, es muy difícil conceptualizar las cosas, de hecho, además yo se lo empecé a leer incluso antes de la edad para la que está previsto el libro que es más o menos cuatro o ocho años. Sí, esa es la categoría que es un poco el parámetro razonable. que está establecido. Él ya tenía tres años, capaz que ni tres años todavía cuando le empecé a leer los primeros cuentos pero se empezó como a familiarizar con los personajes. Los niños empiezan a conectar la realidad con la fantasía de una manera que es increíble. Hay una anécdota que es maravillosa que se las cuento porque creo que pinta esta conexión entre realidad y fantasía. Uno de los primeros cuentos fue Rusia. Yo, se imaginan que tengo una historia familiar vinculada con Rusia y entonces fue uno de los primeros cuentos que le hice que es un cuento que se desarrolla en la Plaza Roja de Moscú, uno de los lugares más emblemáticos. Él leyó ese cuento, bueno, se lo leí el cuento varias veces, se enganchó y en mayo pasado pudimos viajar a Rusia, hicimos un viaje familiar a Rusia, fue un sueño. Antes de viajar él me preguntaba si capaz que teníamos la suerte de que cuando pasáramos por la Plaza Roja nos encontrábamos con Polo y Analia. Mi amor, qué divina. Y claro, cuando me dijo eso yo quedé desarmado entre la emoción y esa cosa de... Algo había que hacer. Claro. Y Paz me armó una carta con sus propias ilustraciones de ellos y entonces le dejamos, cuando llegamos a la Plaza Roja por primera vez, una carta que ellos le habían dejado a Valentín. Que la dejamos, aparte armamos todo un acting, ¿no? No, la dejamos como en el piso en el empedrado de la Plaza Roja enganchado en una patita del cochecito y entonces, bueno, después de las fotos de rigor con la Catedral de San Basilio atrás, le dijimos, che, ¿qué es este papel tirado ahí? ¿Qué basura? A ver, fíjate. Entonces, él mismo lo abrió y lo fue descubriendo, se lo tuvimos que leer nosotros, obviamente. No, la emoción de él de que le habían dejado una carta saludándolo de que habían estado un rato antes, fue increíble. Y eso termina conectando todos los cuentos y ya las vivencias cotidianas se conectan con los cuentos y con esas pequeñas, grandes enseñanzas. Y hablando de conectar, es conectar también a los chiquilines con libros, ¿no? Eso es otra de las cosas muy importantes en las cuales vos decís, entre 4 y 8 años, sí, pero ya los papás empiezan a darle un dispositivo para, bueno, quedate tranquilo un rato y jugar por ahí. En eso creo que más allá del gran terreno que han ganado los medios electrónicos, creo que los niños igual siempre se hacen un espacio. Sí, yo creo que el momento de la lectura, del leer con un hijo es una oportunidad para educarlo, ¿no? Entonces, este es un recorrido, son muchos cuentos, son 15 cuentos que recorren el mundo. Entonces, en cada uno es una instancia para comunicarte con el niño y plantearle temas que de repente en la diaria no tenés oportunidad porque en este caso Polo y Analia viven un montón de cosas. Como decía Iván, desde el cuidado del medio ambiente hasta la tolerancia y el darse cuenta que otras personas son diferentes a uno y el respeto por las diferencias. Entonces, el leer me parece que es un ejercicio súper rico para poder educar y que se basa. Es una conexión y conversar mucho a partir del cuento. Los cuentos son cortos, son cuentos para ir a dormir. Pero claro, pero abren puertas, abren puertas a la conversación. Bueno, generan múltiples preguntas, múltiples preguntas de todo tipo porque algunos temas son un poquito más complejos que otros. Tratamos de encontrar como un equilibrio entre los temas. Son niños, pero al mismo tiempo tampoco hay por qué subestimar la capacidad de aprendizaje y de comprensión de un niño de temas que son un poco más complejos. Entonces, bueno, siempre van generando preguntas y dudas y conecta y preguntas sobre las ilustraciones con el texto y va más allá. un ejercicio que está bueno de repente yo lo hago por ejemplo es tener un mapamundi, un planiferio. Entonces, claro, él va, vamos viajando y él va eligiendo a dónde va y de esa forma también con cada uno de los cuentos que es en distintos lugares del mundo va como ubicándolos en el mapa. Creo que lo interesante es que los niños al principio piensan que, bueno, su mundo es su casa y su entorno y este libro lo que hace es como le abre la oportunidad a los padres a mostrar toda la diversidad. Más hoy en día que reciben tanta información de diferentes medios y es una oportunidad para que nosotros les mostremos el mundo y les pasemos algún mensaje útil para su vida. Más allá de que el primer cuento es en Uruguay. Sí, arrancan en Uruguay por el campo uruguayo saludando gente saludando gente a la que no conocen y entonces uno dice ¿pero por qué saludás gente que no conocés? Y porque acá nos saludamos todos en el campo por lo menos. Acá en Montevideo lo perdimos bastante lamentablemente pero en el campo todavía persiste esa costumbre de saludarse en la ruta hacer señaluses ¿lo conocés? No. No, claro. Bueno, esas son pequeñas cosas que les vas transmitiendo a... Además es un momento maravilloso y además que juega también el tema de la interpretación del adulto que acompaña a ese niño de hacerle voz. Sí, sí. Es un juego maravilloso. Hay animales que hablan así que ahí hay oportunidad para los padres para que pongan toda su interpretación. Y que eso también formamos parte vos que preguntabas Lucía del proceso los animales no hablaban en mis primeros cuentos y Paz me dice un día ¿y no te parece que estaría bueno? Y yo, bueno, vamos a pensarlo. Para que saco la razón y meto la imaginación. Yo soy mucho de guardo y me retiro pienso y vuelvo. Y le dije ¡gran idea! ¡Presente idea! Claro, porque para las ilustraciones estaba bueno que los animales hablen, que se comuniquen con Polo y Analia y creo que resultó un éxito. Sí, sí. A mí el pez William me encanta. Es un personaje... El William es el de Australia. El de Australia. La basura, bueno, la podés levantar. No solo es que no la tires, es que tú también podés hacer algo por la situación. Divino, chiquitino. ¿Ya lo podemos encontrar en las librerías? Están todas las librerías. Y dijeron entre cuatro y ocho años. Sí, sí, es un poco recomendado. Sí. Exacto. Nosotros tenemos... En mi caso yo tengo dos niños más chicos y las ilustraciones funcionan bastante bien y los cuentos, bueno, uno como padre los puede adaptar perfectamente. Creo que en los dos extremos capaz que se necesita un poquito de adaptación, pero entre cuatro y ocho funciona. Perfecto. ¿Ya se están pensando en un próximo? ¿Están ahí? Sí, estamos pensando. Tenemos unos cuantos escritos. La verdad, la verdad, es lo del principio. Estamos totalmente sorprendidos con esta aventura en la que nos metimos. No es algo que formara parte de nuestras rutinas anteriores o de lo que pudiéramos imaginar o proyectar para el futuro, pero nos llegó y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Se les nota en la cara así que están disfrutando. Y entonces ya estamos hablando de decir, bueno, a ver cómo seguimos esta historia. Esperemos, esperemos. De cuatro a ochenta dice acá, ¿no? Así que, ampliamos, ampliamos. Tremendo. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias, igualmente. Nos vamos a dónde? A Nuevo Sol. Ay, 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 ay.